La firma del contrato Y la primera práctica Así fue la mañana del técnico Johnny Chávez que volvió a ser la cabeza del municipal de Pérez Celedón Regresar al Valle del General tiene un gran significado para el estratega Emocionalmente, estoy muy fuerte, pasé 7 años y medio de mi vida acá Aquí me construí como entrenador, fui el asistente, luego entrenador Pero también me solté una relación con la comunidad Muy bonita que ha perdurado el tiempo, cada vez que he venido con su equipo Siempre he sentido cariño a la gente La amistad pura de muchas personas Siento la alegría de poder volver a un lugar donde tengo cosas importantes La amistad es un club que me identifique mucho con sus valores, con lo que quería Y que me dio ese espacio En cuanto a lo deportivo, el entrenador siente que el equipo tiene chance de luchar por el cuarto lugar del certamen Tomando en cuenta los puntos que quedan en disputa Y la diferencia que existe con ese cupo de clasificación Siempre al inicio de cada campaña uno hace números Así que yo les dije, enfoquémonos en el día a día, en la hora De la distancia al cuarto lugar, que es el último que clasifica, son 5 puntos, 2 juegos Y este año está muy peleado O sea, generalmente se clasifica en 35 puntos, por ahí Yo creo que este año va a andar por abajo, 33 Y nos quedan 24 puntos En este momento tenemos 15, así que No nos llenemos de ansiedad Les dije que Ellos tienen que encargarse de los esfuerzos, nosotros de los problemas Y ahí vamos construyendo confianza Con un trabajo duro Les sabré que la confianza no viene del parque Lo traemos duro y la confianza vuelve y le vale colectivamente Johnny Chávez firmó por lo que resta del campeonato Y tres torneos más y llega junto a su asistente técnico Desde ese martes también Omar Rollero Asumió el cargo de gerente deportivo de los generaleños Asumió el cargo de gerente deportivo de los generaleños